Por debajo del promedio tengo un apodo grosero Pero no puedo hacer mucho para eso refutar Tras despertar mis poderes me he dedicado a cazar Pagar medicamentos también universidad Para mi madre y hermana soy el sostén principal Solo esta sanadora me muestra amabilidad Una que no es fingida Incluso contra goblins corre peligro mi vida Aparte abdominal herida otra vez soy un estorbo En serio soy tan débil que hasta a mi mismo me odio Es obvio que no sirvo nunca doy expectativa Pequeño como un amiba parece otro calabozo Se desata el debate de que ir es peligroso Si me pongo melindroso no podré ganar dinero Por mayoría de votos haremos exploración No vine por diversión gran equivocación Ahora quedamos atrapados en una especie de templo Todo calmo de momento hay escritas varias leyes Y las estatuas se mueven asesinando al primero Vuelve a suposición que demonios compañero Nos miran fijamente momento de sentir miedo Y eso es lo que me salvó Desarrollé ese instinto pese a ser un perdedor Piensa tranquilamente debe haber un acertijo Si me fijo tal vez pueda hacerlo yo Bajemos la cabeza para respetar a Dios Esa madre no sonrió parece que funcionó He descubierto que podríamos morir Para evitar las leyes debemos de cumplir Para que eso suceda recayo sobre mi Debo salvarlos y aproxima mi fin Para serles sincero yo no me quiero oír Ahora estoy agonizando Patrañas termine hablando También quiero salir vivo Ellas cuentan conmigo Me va a tocar el castigo Para nada me incentiva Una notificación Desperte en el hospital Imposible que esté vivo Es un segundo despertar Me emocione por nada Y esto no pueden mirar Me pide hacer misiones Tengo múltiples opciones Ejercicio parecido A los que se quedan calvos Serán alucinaciones Por cierto si no cumplo Tengo penalizaciones Ahora me desvivo Ejercitándome diario Para evitar mi muerte Considero necesario Tengo que ser honesto Mucho más fuerte me siento El nivel sigue subiendo Por lo que llegó el momento Para hacer una incursión Tengo que volverme fuerte No me queda más opción El nivel del peligro Les bajó drásticamente Lo que sea parezca enfrente Puedo lidiar fácilmente Por eso eventualmente Me ha tocado un final boss Una cobra gigante Con un carácter feroz Y poder aterrador Al principio me barrió Pero es que ahora hoy estoy Viviré sin arrepentirme Este será el primero En camino a redimirme Pude volver a salvo Con una incursión en curso Un jefe poderoso Contra ese pequeño grupo Me parece algo injusto Trataré de darle un toque Espera que carajo Los mate de un solo golpe He descubierto que podríamos morir Para evitar las leyes Debemos de cumplir Para que eso suceda Recayo sobre mí Debo salvarlos Y aproxima mi fin Para serles sinceros Yo no me quiero ir ¡Suscríbete al canal!